Bueno, cuéntenos como alcalde electo, ¿cuál sería su primer mensaje? Pues ya hoy que va a recibir las credenciales para su pueblo. Bueno, primero decirles gracias por la confianza y gracias por la oportunidad que nos dan de ser ahora los primeros servidores de nuestro municipio Colón. A los más de 200 mil habitantes del municipio de Colón, les digo que estén siempre con la fe y con el ánimo porque estamos dispuestos a trabajar. Desde el primero de mayo vamos a comenzar a trabajar y vamos a dar lo mejor de nosotros para rescatar a nuestro municipio del hoyo donde se ha encontrado durante muchas décadas. El presidente ha hablado de hacer una modificación del FODES. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Siempre lo dije en la campaña. Las municipalidades deben de buscar los métodos de autosostenibilidad económica para que puedan desarrollar proyectos. El FODES es un ingreso que va directamente para los proyectos y me parece que el gobierno ha hecho bien en la administración de ellos, pues vamos a tener una coordinación mucho más directa con ellos para poder establecer los mejores proyectos para la población. Último llamado. Último llamado.